Señores, traigo un animalón. Traigo un animalón. ¡Vamos! ¡Vamos! Señores, traigo un animalón. Traigo un animalón. Traigo un animalón. ¡Pensé que era otra cosa! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ahí se fue! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Wow, mira no, se me escapó. Vamos a seguir. Increíble, cuantas aves en un solo lugar. Miren, lo hermoso que es la naturaleza. Miren que hermoso. Miren, ahí se van a pelear. Pelea de gansos. Wow, es hermoso. Son tres machos y una hembra. Aquella es la hembra. Andan peleando por ella. Son bravos. Son bravos. Bájenla por aquí, a ver si se puede. Notaña. Ok. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El escapó un small mouse, un vas de boca pequeña. El escapó otro. Esta cascada está llena. El escapó otro. 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 Gracias.